Un total de 12 equipos controladores de los parquímetros fueron dañados por vándalos en distintos puntos de Playa del Carmen y robaron tres bicicletas que pertenecen a la misma empresa encargada de colocar los parquímetros. Ante este acto vandálico, el encargado de la empresa promotora de reordenamiento urbano, Diego Gracidas, manifestó que ya fueron reparados los equipos dañados. Es un tema muy común, el tema del vandalismo, tanto en los equipos como en las bicicletas. Hay que recordar, no es el primer sistema de bicicletas o de parquímetros que instalamos en el país. Ya nos hemos enfrentado a estos temas. Incluso están dentro de nuestro presupuesto todos los actos vandálicos que puedan sufrir los equipos, si se roban uno, si dañan uno. Ya se han iniciado las labores de limpieza, de reparación y seguiremos trabajando. La finalidad es que al final conozcan el sentido de este sistema ya operando. A pesar de los actos vandálicos que se originan por la inconformidad de algunos habitantes de Playa del Carmen, por no estar de acuerdo con la colocación de los parquímetros, el encargado de la empresa promotora de reordenamiento urbano manifestó que el proyecto sigue avanzando y hasta el momento tiene un 85% de avance y esta comprende de la avenida Aviación hasta la calle 48 y de la zona federal marítimo terrestre a la avenida 35. Para la gente, hay que ser muy claro con la gente de la calle 48 y de la calle 35, en específico porque es gente más local que en la zona céntrica. Ellos tienen derecho a un tarjetón para exentarlos del pago en caso de que no tengan cochera. La gente que tenga cochera evidentemente se les invitará a utilizar la cochera como comúnmente debe ser. He visto en redes sociales que así lo manifiestan algunos. Lo que les pido a la gente es que dejen madurar, presentar al programa, conozcan el programa, vean las bondades del programa, vean dentro de un año vamos a trabajar en conjunto para que los recursos que se estén generando los veamos realmente transparentados e invertidos en nuestras calles. Para Notivision informó Jorge Velázquez.